Aunque sé que no es lo habitual en el canal, en el vídeo de hoy dejaremos de lado el estudio y me acompañaréis a visitar la ciudad de Sevilla, siempre de la mano de la música, para al final del día terminar viendo el concierto de hace dos años. Pero no nos adelantemos todavía. Bueno familia, como veis nos quedan por delante 471 kilómetros, son las 5 y 34 de la mañana y la aventura comienza. Como podéis observar, solo nos faltaban 146 kilómetros para llegar hasta Sevilla, por lo que tras muchos kilómetros decidimos parar en un bar de gasolinera para poder desayunar y reponer fuerzas antes de llegar a Sevilla. El tiempo parecía no pasar ya en el coche, pero tras 500 kilómetros y 5 horas de viaje, por fin llegamos a Sevilla. Ya con el primer objetivo cumplido, el de llegar a Sevilla, nos tocaba cumplir el segundo objetivo, que era el de visitar Sevilla y cómo íbamos a comenzar de mejor manera que visitando Plaza España y sus alrededores. Cuando llegamos a Plaza España vimos a un hombre que estaba tocando la guitarra y que era bastante bueno, por lo que nos acercamos a él. El hombre se nos presentó como José Plaza España y cuando vio que llevaba una guitarra a mis espaldas no dudo ni un momento en pedirme poder tocarla. Pero cuando comenzó a afinar la guitarra sucedió lo que nadie pensaba, y es que se cargó dos cuerdas. Aunque en realidad el hombre se portó bastante bien y nos cambió las dos cuerdas que había roto, además de regalarnos una cejilla nueva para nuestra guitarra. Ya con cuerdas nuevas y habiendo visto Plaza España, partimos hacia nuestra próxima localización que no era nada más y nada menos que la Maestranza de Sevilla. El sitio la verdad es que nos gustó mucho y que era súper bonito, y es tan así que nos estuvimos echando unas fotos que tenéis en mi Instagram. Visitamos también el puente de Triana y nos dimos cuenta de que eran las 11 de la mañana y todavía nos quedaba muchísimo Sevilla por ver. Estamos ya por la zona de la Catedral de Sevilla y sí es cierto que ya se empieza a ver buen ambiente y a ver muchas camisetas de ACDC. Y sí, a pesar de ser las 11 de la mañana había muchísima gente ya con camisetas de ACDC, lo que hizo que nuestras ganas de que cayera la noche aumentaran. Estamos por aquí por la Giralda, hace unos 30 grados y estamos ya deseando que llegue la noche para que caiga el concierto. Estaba grabando la Giralda cuando de la nada comenzaron a colocarse militares a lo largo de toda la calle que tenía detrás mía, y resultó ser un desfile militar que había justo ese día. La verdad es que este momento fue bastante random pero estuvo muy muy guay. Y nada, después de esto ya nos fuimos a comer que después de todo el día andando el cuerpo lo necesitaba. Bueno, ya hemos llegado al sitio donde tenemos para comer que tengo un mes a reservar para dos. Terminamos de comer y como no nos fuimos a buscar el coche para intentar encontrar el hotel. Aunque sí es verdad que por el camino como no me gusta tocar la guitarra. Gracias. Gracias. Ahora estamos en un parque de caravanas que hemos venido aquí a echar la tarde, mientras que esperamos a que comience el concierto. Y estamos sin camiseta porque básicamente hace unos 37 grados en Sevilla. Vamos a acercarnos ahora a ver el estadio La Cartuja. Y así es. Al final no pisamos el hotel hasta después del concierto a las 3 de la mañana. Bueno, estamos llegando ya a La Cartuja. Estamos a un solo minuto y estamos yendo a echarnos unas fotitos con la guitarra que tendréis por mi Instagram. Que os dejo por aquí. Y nada, para no. El concierto cada vez estaba más cerca, pero todavía nos quedaba una cosa por hacer. Una cosa inevitable para ir a ver a los ACF. Y esto era comprar los cuernos míticos de la banda. Hemos llegado a La Cartuja y primera misión conseguida. Tenemos los cuernos. Nos pusimos nuestras camisetas a fuego y los cuernos. Y ya solo nos faltaba entrar al concierto. Ya estábamos dentro del concierto y a pesar de solo ser las 9 y quedar media hora para que comenzase, ya había cantidad de gente. Y era impresionante porque la banda hacía que no venía 8 años desde la última vez. Y es por eso que en cuestión de minutos se llenó al completo. Así que sin más preámbulos, os dejo con el conciertazo de ACF de Power App Store en Sevilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ch shaken j amigo Man 3, 1,000 Man 3, 2, 1,000 Man 3, 1,000 Man 3, 1,000 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!